Bueno, lo que ha llegado es una sembradora, como pueden ver, de granos finos, de dos cuerpos, de dos surcos, que también tiene, como acá ven, el cajón para el fertilizante, o sea, para semillas, y también este para el fertilizante. Esto se obtuvo en el marco de las Olimpiadas de Agropecuaria, que se hicieron hace unos días en la localidad de La Borde. Si bien esto había sido gestionado ya como hace tres años aproximadamente, ahí en el marco de esas Olimpiadas fueron entregadas a algunas escuelas. Así que bueno, tuvimos la suerte de que, bueno, nos tocó a nosotros ser una de las escuelas que le entregaron esta sembradora, además también, que creo que ya lo pasaron en otra nota, la estación meteorológica. Sí, también. Así que bueno, la verdad que es un gran aporte para la especialidad agropecuaria, además que bueno, para la escuela también como institución. Para la especialidad, porque bueno, si bien todavía no la vamos a poner en marcha, porque en el momento nos hace falta también un tractor para poder utilizarla, pero digamos, no deja ser interesante e importante para que podés mostrarle a los alumnos, bueno, todas las partes de una sembradora, los engranajes, cómo se regula, por ahí hacer la práctica de regulación de la sembradora. O sea que hay muchísimas utilidades estando estática, digamos. Exactamente. Así que bueno, y es para granos finos, o sea que se podría sembrar trigo, alguna pastura, algún verdeo, también para el tema de césped, así que... Bastante amplia un poco la función que cumple. Bueno, como está estática ahora, porque todavía falta lo más importante, que es el tractor, para poder movilizarla, ¿esto puede servir también, como decía, para alguna propuesta en el predio que tienen ustedes en la zona de Valpala, bueno, para hacer algunas prácticas una vez que se pueda movilizar? Exactamente, al ser también pequeña, por ahí sirve para algún tipo de ensayo, en donde uno hace parcelas pequeñas y puede ir probando, bueno, distintas variedades, o hacer ensayos con diferentes dosis de fertilizante, o sea, todo lo que uno, digamos, todas las variables que uno quiera medir en algún determinado cultivo. Por ejemplo, esto es para pastura fina, ¿se puede sembrar césped, digamos, en algún determinado lugar? Por ejemplo, ¿qué se hizo un predio deportivo? Sí, sí, se podría sembrar, así que bueno, por ahí también estamos pensando en la posibilidad de poder hacerlo acá, en el patio de la escuela, en la parte donde los chicos, la parte recreativa, donde hacen educación física y por ahí también juegan, digamos, al fútbol en la parte recreativa, así que bueno, por ahí estábamos contemplando esa posibilidad, si bien, bueno, obviamente que lleva tiempo, primero hay que planificarlo y bueno, para poder ejecutarlo va a llevar un buen tiempo, pero sí, se podría hacer todo eso. Dos máquinas importantes ha recibido el IPEN este fin de semana, digamos, como es el torno y esta sembradora. Exactamente, la verdad que son dos aportes importantes para las especialidades, para la escuela en general. Y bueno, aprovecho esta nota para comentarles que también este miércoles, con la especialidad agropecuaria, vamos a estar participando en el encuentro de escuelas agrotécnicas y con orientación medio ambiente en la localidad de Las Higueras, con los alumnos de quinto año de la especialidad agropecuaria, también van los anexos, el anexo de Tosquita. Así que bueno, ya van a estar los chicos participando en la presentación de Stan y en la presentación de charlas.